La reforma tributaria aprobada el 27 de febrero elevó en un 25% los costos de los fertilizantes e insumos agropecuarios, poniendo en riesgo la alimentación del ganado. Vicente de Santa María, productor del municipio de Tipitapa, indica que recientemente tuvo que comprar un saco de urea en 1.200 córdobas, es decir, 400 córdobas más que lo que compró al inicio del año. El problema que vamos a encontrarnos es para el sistema ya de salida de ganado para el próximo año, porque evidentemente al no haber un desarrollo rápido de los pastos, producto de la falta de insumos agrícolas que lo puedan elevar más rápido el pasto este, entonces vamos a tener un golpe en el tema del peso del ganado el próximo año. Y el incremento de estos costos no se mira que bajen, porque tenemos una ley de concertación tributaria que nos está afectando grandemente al sistema productivo en tema de costos también. De no revertirse estas medidas, los productores prevén que lo que se estaría presentando es más desempleo en las 1.600 fincas existentes en Nicaragua. En la producción hemos tenido el efecto de que si nosotros antes sembrábamos 20 manzanas de pasto, por decir así, este año hay productores que no han sembrado ni una manzana de pasto, no han sembrado pasto de corte porque los insumos están muy altos, y la mano de obra está encarecida, y mucha gente, nuestras manos de obra que nosotros teníamos han inmigrado a otros países, entonces nos estamos quedando sin mano de obra. Otro de los efectos que ha generado la reforma tributaria ha sido la escasez de algunos insumos en el sector, ocasionando también contrabando de fertilizantes y agroquímicos en el mercado local. Jimmy Romero, Vox TV. ¡Gracias por ver!